Ejercicios para atraer abundancia Si abandonaran la primera vez que se caen, los niños jamás aprenderían a caminar. Como con cualquier otra cosa nueva que usted aprende, necesita practicar para incorporar todo esto a su vida. Primero hace falta mucha concentración, y hay quien piensa que esto lo convierte en un trabajo duro. A mí no me gusta considerarlo así, dice Luis, sino más bien como algo nuevo que hay que aprender. El proceso de aprendizaje es siempre el mismo, no importa lo que se aprenda. Tanto da que sea conducir un coche, escribir a máquina, jugar al tenis o pensar de manera positiva. Primero andamos a tientas y a tropezones, mientras nuestro subconsciente aprende, ensayando y fallando, y sin embargo, cada vez que volvemos a practicar, se nos hace más fácil y nos sale un poco mejor. Claro que nadie lo hará perfectamente el primer día. Hará lo que pueda, y eso, para empezar, ya está bien. No olvide decirse con frecuencia, estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Recuerdo muy bien mi primera conferencia, dice Luis. Cuando bajé del podio, me dije inmediatamente, Luis, estuviste fantástica, absolutamente estupenda para ser la primera vez. Cuando hayas dado cinco o seis conferencias más, serás una profesional. Un par de horas más tarde, me dije que habría algunas cosas que cambiar. Ya noté mentalmente dos o tres, pero me negué rotundamente a criticarme. Si hubiera bajado del podio, vapuleándome a mí misma con frases como Oh, qué mal estuviste. Te equivocaste en esto. Te olvidaste de lo otro y dijiste mal lo de más allá. Me habría sentido aterrorizada en mi segunda clase. Tal como fueron las cosas, la segunda salió mejor que la primera. Y para la sexta, ya me sentía realmente como una profesional. Cuantas más maneras encuentre de reforzar el aprendizaje, mejor. Yo le sugiero que exprese gratitud. Escriba afirmaciones. Practique meditación. Disfrute al ejercitarse. Mejore su nutrición. Exprese afirmaciones en voz alta. Que cante sus afirmaciones. Tómese tiempo para ejercicios de relajación. Use visualizaciones e imágenes mentales. Lea y estudie. Mi trabajo diario se desarrolla aproximadamente así, dice Luis. Al despertarme, en lo primero que pienso antes de abrir los ojos, es en dar las gracias por todo lo que se me ocurre. Después de ducharme, dedico una media hora a la meditación y a decir mis afirmaciones y plegarias. A continuación, unos 15 minutos de ejercicios, generalmente con el trampolín. A veces sigo algún programa matutino de gimnasia aeróbica por televisión. Y ya estoy lista para el desayuno. Fruta o zumo de frutas e infusiones de hierbas. Doy las gracias a la madre tierra por brindarme estos productos. Y agradezco a las frutas y a las hierbas que den su vida para que yo pueda alimentarme. Antes del almuerzo, me gusta mirarme en un espejo y hacer algunas afirmaciones en voz alta. O incluso cantándolas. Algo así como, Luis, eres maravillosa y te quiero. Este es uno de los mejores días de tu vida. Todo lo que sucede, sucede para tu bien. Todo lo que te hace falta saber, te es revelado. Todo lo que necesitas, te llega. Todo está bien. Mi almuerzo suele consistir en una abundante ensalada. Y una vez más, bendigo y agradezco la comida. Al atardecer, me paso algunos minutos en la tabla inclinada, dejando que mi cuerpo se relaje profundamente. Y a veces escucho música durante ese rato. La cena consiste en verduras cocinadas al vapor y cereales. A veces también como pescado o pollo. Mi cuerpo funciona mejor con alimentos simples. Me gusta compartir mi cena. Y cuando somos varios, intercambiamos bendiciones, además de bendecir la comida. A veces, por la noche, dedico un rato a leer y estudiar. Siempre hay algo más que aprender. Pero también suelo aprovechar esa hora para escribir diez o veinte veces las afirmaciones con las que estoy trabajando. Cuando me voy a la cama, hago unos instantes de recogimiento. Repaso los acontecimientos del día y bendigo cada actividad. Afirmo que dormiré profundamente y que me despertaré fresca y renovada, jubilosa ante el nuevo día. Parece abrumador, ¿verdad? Al comienzo, todo eso impresiona muchísimo. Pero después de un corto tiempo, la nueva manera de pensar se habrá convertido en parte de su vida. Y lo hará fácilmente. Porque será algo tan automático como ducharse o cepillarse los dientes. Podría ser maravilloso para una familia que sus miembros se dediquen a hacer juntos algunas de estas cosas. Por ejemplo, meditar en grupo para empezar el día. O bien antes de cenar. Es fuente de paz y armonía para todos. Si les parece que no tienen tiempo, podrían levantarse media hora antes. Los beneficios bien valen el esfuerzo. ¿Qué es lo primero que dice usted por la mañana cuando se despierta? Todos tenemos algo que nos decimos prácticamente cada día. ¿Es positivo o es negativo? Yo recuerdo la época en que me despertaba gimiendo. ¡Ay, mi Dios! ¡Otro día más! Y así era exactamente los días que tenía. Todo me iba mal, una cosa tras otra. Ahora, cuando me despierto, sin abrir siquiera los ojos, agradezco a la cama el sueño reparador que me ha brindado. Después de todo, nos hemos pasado toda la noche cómodamente juntas. Entonces, todavía con los ojos cerrados, me quedo unos diez minutos sin hacer otra cosa que agradecer todo lo bueno que hay en mi vida. Me programo un poco el día, afirmando que todo me irá bien y que lo disfrutaré muchísimo. Todo esto antes de levantarme. Todos los días, concédase unos minutos para meditar en paz. Si no tiene la costumbre de hacerlo, empiece con cinco minutos. Siéntese en silencio a observar su propia respiración y deje que los pensamientos pasen tranquilamente por su mente. No les dé importancia y se irán así. La naturaleza de la mente es pensar, de modo que no trate de liberarse de los pensamientos. Hay muchas clases donde se enseña meditación y abundan los libros en que puede estudiar maneras de meditar. Pero no importa cómo o por dónde empiece, ya terminará por crearse su método. Yo generalmente me siento en silencio y pregunto ¿Qué es lo que necesito saber? Y dejo que la respuesta me llegue. Y si no, sé que me llegará en otro momento. No hay maneras correctas ni incorrectas de meditar. Otra forma de meditación consiste en sentarse a observar cómo va y viene en nuestro cuerpo la respiración. Al inhalar, cuente uno. Al exhalar, cuente dos. Al inhalar, cuente tres. Al exhalar, cuente cuatro. Siga contando hasta llegar a diez y vuelva a empezar por uno. Si descubre que su mente está haciendo la lista de la compra, vuelva a empezar por uno. Si se encuentra con que ha seguido contando hasta veinticinco, vuelva a empezar por uno. Tuve una clienta sumamente brillante e inteligente, dice Luis, de mente excepcionalmente despierta y rápida. Tenía un gran sentido del humor y, sin embargo, no conseguía salir adelante. Tenía un gran exceso de peso. Sus finanzas eran una ruina. Estaba frustrada con su carrera y, durante muchos años, no había tenido un solo romance. Rápidamente aceptó todos los conceptos metafísicos que le parecían llenos de sentido, pero era tan inteligente, tan rápida, que se le hacía difícil disminuir la velocidad lo suficiente como para practicar, durante un tiempo que le sirviera para algo, las ideas que tan instantáneamente captaba. La meditación diaria le ayudó enormemente. Empezamos con cinco minutos por día y muy despacio fuimos llegando hasta los quince o veinte minutos. Hagamos un ejercicio. Este se llama las afirmaciones diarias. Tome un par de afirmaciones y escríbalas de diez a veinte veces por día. Léalas en voz alta, con entusiasmo. Componga una canción con ellas y cántela con alegría. Deje que su mente se concentre durante todo el día en estas afirmaciones. Las afirmaciones que se usan en forma constante se convierten en creencias y siempre producirán resultados, a veces de manera que no podemos ni siquiera imaginar. Una de mis creencias es que siempre tengo buenas relaciones con mis arrendadores, dice Luis. La última persona que me alquiló una vivienda en Nueva York era un hombre que tenía fama de poner siempre muchas dificultades. Y todos los inquilinos se quejaban de él. En los cinco años que viví allí no lo vi más que en tres ocasiones. Cuando decidí mudarme a California, decidí también venderlo todo y empezar de nuevo, sin ningún lastre del pasado. Entonces empecé a hacer afirmaciones como Todo lo que tengo se vende fácil y rápidamente. La mudanza es muy fácil de hacer. Todo funciona de acuerdo con el orden divino. Todo está bien. No pensé en lo difícil que sería vender las cosas. Ni en dónde dormiría las noches previas a la mudanza. Ni en ninguna otra cosa negativa. Me limité a insistir con mis afirmaciones. Pues bien, entre clientes y alumnos me compraron muy pronto todas las cosas pequeñas y la mayor parte de los libros. Informé por carta a mi arrendador de que no le renovaría el contrato. Y para mi gran sorpresa recibí una llamada telefónica de él para decirme que lamentaba mucho mi partida. Se ofreció a escribirme una carta de recomendación para el nuevo propietario en California y me preguntó si le podía vender mis muebles porque había decidido volver a alquilar aquel apartamento amueblado. Mi conciencia superior había sintetizado mis dos creencias. La de que siempre tengo buenas relaciones con mis arrendadores y la de que todo se vendería fácil y rápidamente de una manera que a mí jamás se me habría ocurrido. Con gran pasmo de todos los demás inquilinos hasta la última noche pude dormir en mi propia cama en un apartamento cómodamente amueblado y me pagaron por hacerlo. Salí de casa con una maleta de ropa el exprimidor, la licuadora el secador de pelo y la máquina de escribir además de un sustancioso cheque y sin prisa alguna me fui a tomar el tren para Los Ángeles. Al llegar a California necesitaba comprar un coche y como antes no había comprado ninguno allí ni había hecho ninguna otra compra importante no tenía crédito establecido. Los bancos no querían dármelo ya que ser mujer y trabajar como profesional independiente no me servía de mucho. Como no quería gastarme todos mis ahorros en comprar un coche nuevo la cuestión del crédito se convirtió para mí en una especie de trampa. me negué a acceder a ningún pensamiento negativo referente a la situación. Alquilé un coche y me dije una y otra vez tengo un hermoso coche nuevo conseguido con toda facilidad. Al mismo tiempo dije a toda la gente que conocía que quería comprarme un coche nuevo y que hasta el momento no había podido conseguir un crédito. Unos tres meses después acerté a conocer a una mujer de negocios y ambas nos caímos bien mutuamente. Cuando le conté la historia del coche me dijo ¡Oh! Ya me ocuparé yo de eso. Llamó a una amiga que trabajaba en un banco y que le debía favores. Le dijo que yo era una vieja amiga y le dio unas referencias estupendas de mí. Tres días después salía yo de una agencia conduciendo mi hermoso coche nuevo. El proceso como tal me había dejado impresionada. Creo que la razón de que hubiera necesitado tres meses para que el coche se manifestase fue que nunca me había comprometido a pagar cuotas mensuales y la niña que hay en mí estaba asustada y necesitaba tiempo para atreverse a dar un paso semejante. Hagamos otro ejercicio. Este se llama ¡Me amo a mí mismo! Lo más importante de tu vida es que recuerdes la frase me acepto y me apruebo. Es una base excelente que tienes que decirte siempre. Ahora tome un bloc de papel y escriba en la primera página ¡Me amo así que! y termine esta oración de tantas maneras como se le ocurran. ¡Me amo así que! Tres puntos. Relea diariamente su lista y a medida que se le ocurran cosas nuevas ¡Añádeselas! Si puede trabajar en pareja hágalo. Tómense de la mano y alternense ambos para decir ¡Me amo! Así que tres puntos. El mayor beneficio que se obtiene de este ejercicio es que uno aprende que es casi imposible que se reste importancia cuando está diciéndose que se ama. Hagamos ahora otro ejercicio. Este se llama ¡Aduéñese de lo nuevo! Visualícese o imagínese teniendo, haciendo o siendo aquello que constituye la meta de su esfuerzo. Imagínelo con todo detalle. Sienta, vea, toque, saboree, oiga, huela. Observe las reacciones de otras personas frente a su nuevo estado. Y sean cuales fueran, acepte que eso está perfectamente bien para usted. Y hagamos otro ejercicio más. Este se llama Expanda su conocimiento. Lea todo lo que pueda para expandir su entendimiento de cómo funciona la mente. Es mucho lo que puede llegar a saber. Busque otros puntos de vista. Oiga cómo otros le dicen lo mismo de diferente manera. Estudie durante un tiempo con un grupo hasta que ya no tenga más necesidad de ellos. Este es un trabajo para toda la vida. Cuanto más aprenda, cuanto más sepa, cuanto más practique, mejor llegará a sentirse y más maravillosa será su vida. Este es un trabajo que hace que usted se sienta bien. Al practicar tantos de estos métodos como le sea posible, usted empezará a manifestar los resultados de este trabajo. Verá los pequeños milagros que se producen en su vida, las cosas que quiere eliminar de ella desaparecerán por sí solas. Lo que desea que suceda surgirá en su vida como por arte de magia y alcanzará satisfacciones que jamás se habría imaginado. Yo me quedé sorprendida y encantada cuando, tras algunos meses de haber iniciado mi trabajo mental, empecé a parecer más joven, dice Luis, y ahora represento diez años menos de los que representaba hace diez años. Amese tal como es y ame todo lo que hace. Ríase de usted y de la vida y nada podrá afectarle. Al fin y al cabo, todo es temporal. Sea como fuere, en su próxima vida usted lo hará todo de diferente manera. Así que, ¿por qué no empezar ahora? Podría leer alguno de los libros de Norman Cosep que riéndose se curó de una enfermedad mortal. Lamentablemente, no cambió los modelos mentales que le provocaron aquella enfermedad, de modo que acabaron creándole otra. Y sin embargo, también de la segunda se curó riendo. Son muchas las formas en que puede abordar su curación. Inténtenas todas y después use las que más atractivas le parezcan. Por la noche, cuando se acueste, cierre los ojos y agradezca todo lo que hay de bueno en su vida. Su gratitud le traerá más bendiciones. No escuche las noticias por la radio ni vea el telediario antes de acostarse. No contamine sus sueños con una lista de desastres. Al soñar, hacemos un importante trabajo de limpieza y usted puede pedir al mecanismo del sueño que le ayude con cualquier cosa en la que esté trabajando. Con frecuencia, a la mañana siguiente recibirá una respuesta. Vaya a acostarse en paz. Confíe en que el proceso de la vida está de su parte y ocúpese de todo para su mayor bien y su máxima alegría. No hay necesidad de convertir en algo monótono nada de lo que esté haciendo. Todo puede ser un juego divertido y jubiloso. Depende de usted. Hasta la práctica del perdón y la renuncia al resentimiento pueden ser divertidas. Si usted se empeña en que lo sean, pruebe a hacerse una cancioncita con esa situación o esa persona de la que tanto le cuesta liberarse. Si entona una copla, verá cómo todo el procedimiento se aligera. Cuando trabajo con mis clientes, los animo a reírse tan pronto como puedo, dice Luis. Cuanto más nos riamos de nuestros problemas, más fácil nos resultará liberarnos de ellos. Si usted viera, por ejemplo, una comedia cuyo argumento se basara en sus problemas, le causarían risa. La tragedia y la comedia son la misma cosa. Ver una o la otra no depende más que del punto de vista. Se podría decir una frase como ¡Oh, qué tontos pueden ser los mortales! Haga todo lo que pueda para que su trabajo de transformación sea un placer y un gozo. Este ha sido parte del libro Usted puede sanar su vida de Luis Jai. Si te gustó este vídeo haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios atraigo lo que pienso para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson.